El querido alón a mano se mueve, tu rica cola brillando más Los marineros se vuelven locos, hasta aquí los dos pierden con más Vente a la banda de tu maldito, que es un maldito que viste aquí Y fue mi suerte la desgraciada, venía a mis padres de conocí Querida nola, si tú te quieres, a Puerto Rao te llevaré En un marquillo de vela y rego, a la Bahía te pasearé Corremos la tarde a la cocina, con el mezquita, con el tarpón Dame un abrazo con esos brazos, que me rompa el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!